En nuestro país, el Instituto Nacional de Oftalmología y la SUCAMEC han realizado una campaña para evitar accidentes oculares por el uso o manipulación de objetos o aparatos pirotécnicos. Los niños celebrarán la alegría de la Navidad con los artefactos pirotécnicos, pero en algunos casos otros productos pueden convertirse en tragedia por su mal uso. Abel Flores, médico del Instituto Nacional de Oftalmología, INO, manifestó que estos productos pirotécnicos pueden causar graves lesiones oculares. Se pueden producir quemaduras en la superficie anterior del ojo o se puede producir una ruptura de la pared del ojo con una pérdida del contenido ocular. Es decir, puede producir ceguera. Y ahí eso lo vemos alrededor del 20% de los casos que cada fin de año acuden a la institución. El 20% de los menores afectados se presenta en las celebraciones de la Navidad, desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero. Por esta razón, el especialista dio algunas recomendaciones a los padres de familia para auxiliar a su menor hijo en este tipo de peligro. Lo primero que hay que hacer es no manipular el ojo. Lo segundo, no enjuagar el ojo, no irrigar el ojo. Si tenemos a la mano una tela limpia, una gasa, cubrir el ojo. Entonces, siempre es tener presente que ante la lesión, inmediatamente buscar atención médica. Por otro lado, Mercedes Aguilar, gerente de explosivos y productos pirotécnicos de la SUCAMEC, advirtió que los juegos pirotécnicos deben ser comprados en lugares autorizados. La SUCAMEC entregó una cartilla de rompecabezas a fin de concientizar a los niños sobre los peligros de utilizar los artefactos pirotécnicos sin la supervisión de un adulto. Este material lúdico también fue distribuido en más de 30 centros educativos en Lima y Callao.